Somos Zapatos Fiel, somos una marca dedicada exclusivamente al diseño de zapatos para hombres. Tenemos distintas variedades, desde botines, bototos, zapatos formales, zapatos un poco más ejecutivos, todos confeccionados en suela y cueros con materia prima 100% nacional. Adicionalmente ofrecemos una línea de accesorios que complementan un poco estos zapatos, que son cinturones y aplicativos de los zapatos como son los distintos colores de los cordones. Queremos que cada persona se sienta fiel a su estilo y a su esencia y a su forma de verse y vestirse y se sientan identificados con los distintos zapatos que nosotros tenemos para que ustedes puedan elegir. Despachamos de Arica a Punta Arenas, así que no hay ningún problema en que compren su zapato a través de nuestra tienda online y en menos de 48 horas ya debería estar llegando a su domicilio. ¡Gracias!